El tema de hoy es cómo contratar a un coach y no ser estafado. En un mundo donde todos llaman estafa a todos, los más beneficiados son los estafadores, porque estamos tan acostumbrados a que todos digan estafa, que cuando alguien realmente estafa no estamos seguros si es cierto o no. Algo así como las feminazis, cuando dicen que han sido agredidas, dicen, ¿de qué manera ha sido agredida? Y por ahí viene el tema. Creo que el problema no es que los coach sean malos, sino que la gente no sabe elegir al coach correcto y por lo general, no solamente en tema de coach, sino en tema de profesionales, la gente no contrata al más hábil, sino al que suena más bonito. Dicen, oye, no, él suena que tiene confianza, pero que suene que tiene confianza no significa que sea el mejor haciendo su trabajo. Y por eso en este episodio les quiero dar algunos tips de cómo contratar al profesional correcto. Estamos claros que ir a la universidad es un camino muy lento. Hay gente que todavía sigue pensando en seguir una carrera de 5 años cuando la inteligencia artificial está cambiando todos los mercados en menos de 6 meses. Y también otra cosa que tenemos que recordar es que nuestros problemas no son únicos. Todos pensamos, no, esto solamente me pasa a mí y no le pasa a nadie más. Y se los digo yo que incluso en el tema de fitness hay gente que dice, no, yo tengo un problema de dieta, lo mío es diferente. No, lo tuyo es igual. Solamente son pequeños ajustes que lo vamos a ver más adelante. Así que estén atentos. Pero si quieren llevar su vida a siguiente nivel, aprender cómo contratar coach y los errores clásicos a contratar coach, estén atentos a este episodio. Denle like para que le digan al algoritmo que quieren cosas que realmente les sirvan en la vida y no toda la farándula que les muestran en sus feeds. Y antes de iniciar, agradecer a mi auspiciador, josebalta.com, envío de suplementos a todo el Perú. www.inglesparacholos.com, el tema de suplementos. Y para las siguientes dos personas que se inscriban al sistema, se van a llevar su BallsMate. ¿Qué es BallsMate? Es una afeitadora de bolas. Así que acá en nuestro auspiciador, síganlo en Instagram, BallsMate. Me está auspiciando dándome dos cajitas que voy a entregar a los siguientes dos estudiantes de inglés para cholos. Así que sin más preámbulos, iniciamos. El primer motivo por el cual la mayoría de personas cree que no debe de contratar a un coach es porque tiene miedo de contratarlo y no ver resultados. Dice, no es seguro. Pero a todo esto, a eso se le llama vida. La vida es intentar probar y ver si funciona o no. Y si uno no quiere arriesgar, se va a perder muchas cosas. Por ejemplo, la chica que te gusta, no le hablas porque no quieres arriesgar. El negocio que estabas pensando, oh no, ¿qué pasa si fallo? Y pensar en fallar en vez de pensar en ganar es lo que retiene a toda la clase baja y la clase media. Si tú ves la gente que viene de familias acomodadas, ellos siempre están pensando cómo puedo ganar. Mientras que la clase media y la clase baja están pensando cómo no puede perder. Y es precisamente de esa manera que siempre pierdes. El siguiente punto es que incluso de un mal coach, tú puedes aprender cosas. Recuerdo tiempo atrás, alguien agendó una sesión mío para coaching cuando cobraba 500 soles mucho tiempo atrás. Y este tipo era bueno en páginas web, o al menos pretendía ser bueno en páginas web. Así que yo le dije, oye, te contrato también. Lo contraté para mi página web y el hijo de puta siempre dejaba algo a media caña para que lo tenga que llamar de nuevo. Y cada cambio que hacía era 80 soles. Recuerdo a veces cada tres cambios me decía, ya te voy a regalar uno como buena gente. Pero siempre dejaba algo a media caña. Y en ese momento aprendí que parte de contratar a un coach es saber leer a la gente. Cuando alguien te habla muy apurado o cuando alguien siempre te hace sentir de que algo malo va a pasar, suele ser un estafador. Pero incluso con este hijo de puta aprendí algo que me fue de mucha ayuda. Y es que la página web, el principal objetivo de una página web es vender. Y antes yo en la página web le metía rutinas de ejercicios, dietas. Todo eso ya está acá en mi canal de YouTube, en el playlist dietas y en el playlist rutinas. Entonces lo volví a meter en la página web. La gente iba a la página web a comprar y se distraía con eso y muchas veces no terminaba comprando. Por eso tu página web quieres que sea un funnel, un embudo, donde la gente ve tu contenido. Quiere comprarte, va a la página web, tiene claro tu teléfono, el botón de comprar, compran y listo. Entonces tu página web quieres que sea lo más sencillo posible. Nunca le pones quienes somos, error gigante poner tu logo. A todos les vale verga nuestro logo porque somos, la mayoría somos pequeñas empresas o medianas empresas. Entonces tu logo grande no sirve de nada. Y estos detallitos lo aprendí con este pata y eso es lo que quiero decir. Que incluso un mal coach nos puede ser de mucha ayuda. El siguiente punto, pero antes de seguir recordarles que si quieren trabajar conmigo para pedir suplementos o el tema de inglés para cholos o los audiobooks, les dejo mi whatsapp personal solamente para comprar mis vainas. Por favor, no saluditos. No más auspiciadores. A BoltzMate lo acepté porque nunca de risa la rasuradora de bolas. Pero no más auspiciadores tampoco. Pueden enviarme un mensaje al más 51 98 90 23 986. La consulta de todo esto, que muchos se deben estar preguntando, ¿no? ¿Y cómo inicio? La manera de iniciar es, haces una lista con todos tus problemas. Todos los problemas que tengas en diferentes ámbitos. Tema físico, quieres aprender algo, algo para tu negocio, no consigues hembras. Todos los problemas que tienes los apuntes. Y te empiezas a preguntar, ¿quién alrededor mío es bueno en esto? ¿Quién sabe esto que necesito? Una vez que tienes definido el problema, empiezas a prestar más atención en la gente que está alrededor tuyo. Y cuando conversamos con la gente, tenemos que decirle siempre qué es lo que estamos buscando. Porque a veces nuestro amigo tiene la solución, pero si él no sabe que tú necesitas, ¿cómo te puede ayudar? Hacer eso nos va a ser de mucha ayuda. Y incluso no tienes que pagarle al coach al inicio. Si es un amigo cercano, algo tan sencillo como, oye, ¿qué sabes de esto? Recuerdo el inquilino de mi madre, que tiene su cevichería, me preguntó, José, ¿qué sabes de los ganadores de peso? Y puta, me expandí, ¿no? Y le ahorré 200 soles mensuales que su trainer le estaba vendiendo ganadores de peso. Solamente porque preguntas, ¿qué sabes? Y una vez que alguien te da valor, le retribuyes, no sé, pues ayudándole en algo. Si tienes un producto, le das una muestra gratis. Pero es una manera sencilla de empezar contratando coach. Otro, algo interesante, es que los, por lo general, como dije, los problemas de todos son los mismos. Solamente requiere un pequeño ajuste al final que se le llama implementación. Por eso, para la gente que quiera generar contenido, que les recomiendo. Cualquier profesional, y a veces dicen, no, hay muchos influencers. Tú no compites con todos los influencers. Solamente compites con los influencers en tu carrera. Si eres abogado, solamente compites con los influencers abogados. Para los que son contadores, tienen una gran oportunidad. Yo he estado buscando videos peruanos de contabilidad y son aburridos como la mierda. Así que, cualquier profesión que tú tengas, empezar un podcast o cualquier tipo de contenido, vas a ver que te va a hacer de ayuda. Pero quiero regresar al tema de implementación. Uno tiene que dar toda la información. Yo en este canal suelto toda la información. Cuando trabajo directamente con la persona, hago lo que le llaman implementation. Que es implementación. Es ver esto de acá, cómo lo ajustamos a tu tema. Y ese es otro motivo por el cual a veces la gente no quiere contratar el coaching. Porque tú terminas de pagar tu coaching y sigue siendo el mismo huevón. Solamente cuando empiezas a aplicar lo que te han dicho, ves la diferencia. Y acá no quiero desviarme, pero estaba investigando. Y dicen que las personas que viven más de 100 años tienen cuatro cosas en común. Cuidan la dieta, cuidan el ejercicio, tienen bastante tiempo social, pero frente a frente. Y muchos dicen que son más de 6 horas diarias. Ahora, parece mucho, pero el promedio de uso de celular de la gente es de 5 horas al día. Así que solamente reemplazando tus 5 horas de celular, ya estarías cerca de lo que es las 6 horas sociales que necesitas para vivir más de 100 años. Y el último punto es necesitan un proyecto. Y eso es lo que siento que a la mayoría de gente le falta. A la gente le falta un proyecto de vida. Y en torno a eso ves que estudias, en qué trabajo, qué recursos me faltan. Cuando yo quería, y creo que esto es lo más jodido, porque la mayoría de gente se jode, es porque los obligan o prácticamente la sociedad los empuja a elegir una carrera cuando recién salen de la universidad. Y no tienen puta experiencia. Y algo que me fue de ayuda, lo que me dijo mi tío Moisés, me dijo, José, ¿dónde quieres trabajar? Y yo le dije, yo quiero trabajar en el gimnasio. Me dijo, ¿quieres hacer las máquinas o quieres dirigir el gimnasio? Quiero dirigir el gimnasio. A lo tuyo es negocios. Y gracias a Dios me dijo eso, porque todos me decían que estudia ingeniería industrial. Que es una buena carrera, puede ser todo, pero no era lo mío. Pero al decirme, ¿en qué quieres dedicarte? ¿A qué quieres dedicarte? Eso ayuda a planear mejor tus estudios. Y dos puntos antes de cerrar este podcast. Un podcast rápido de domingo. Acá tengo una chamba que me ha salido. Pero dos puntos rápidos. Es siempre arriesga. Todos dicen, no, pero ¿qué pasa? Solamente arriesga. Por ejemplo, algo que he estado yo contratando bastante en los últimos 2, 3 años son profesoras de inglés. Un culo de profesoras de inglés para ver qué cosas más pude implementar a mi sistema de inglés para cholos. Siempre que me dicen que una profesora es buena, al toque la contrato. Ahora, por ejemplo, estoy contratando a una que es experta en dar clases a niños de 10 a 12 años. ¿Y por qué? Porque tengo yo 35 años. Muchos de mi generación están teniendo hijos o ya tuvieron hijos y me están preguntando si puedo capacitar a sus hijos. Y yo no tengo puta idea de cómo se hace, cómo le enseñas a alguien de 10 años. A gente mayor de edad es sencillo. Pero a menores de 10 años o 12 años, ¿cómo se hace? Estoy contratando a esta profesora y le digo que me enseñe de la manera como ella le enseñaría a sus alumnos de 10 años. Entonces, utiliza jueguitos, vainas, todo eso lo estoy anotando, estoy aprendiendo. Tal vez yo mismo no lo voy a hacer, pero cuando contrate a alguien ya sé más o menos cómo es el estilo. ¿Y cuánto estoy invirtiendo? 100 soles por hora. Ya llevo creo que 3, 4 horas con ella, que parece mucho. Pero si te vas a un instituto a estudiar eso, ¿cuánto tiempo te dura y te dilatan el proceso? Y lo último es que cuando hablamos del tema de coaching, la gente cree que es, ah, voy a hacer coaching para ganar más dinero. Más que eso, el verdadero coaching, ¿sabes qué te enseña? El verdadero coaching te enseña a hacer la actividad de una manera más entretenida, de una manera que te llama más, que te apasiona más. Y al hacerlo así, ya no sientes que es forzado trabajar. Hacen que disfrutes. ¿Qué actividades, según tus características, qué actividades podemos poner para que disfrutes el proceso? Mientras más disfrutas el proceso, más tiempo quieres hacerlo, se vuelve como tu videojuego. Y te vuelves mejor en lo que ofreces, en tu servicio o producto. Y así es como al final terminas haciendo más dinero. Y ya, lo último. Les cuento una experiencia que me sucedió en Metro el día de ayer. Pero antes de eso, recordarles, josebalta.com, envío de suplementos a Perú. Inglesparacholos.com, inglés que puede ser a Perú o al extranjero. Trabajamos en el metaverso, así que todo eso online. Y si desean un audiobook de negocios, tengo uno que se llama La Ejaculación Eterna. Chequen en la descripción porque acá tengo también mis canales de WhatsApp. Ya, les cuento la experiencia de Metro y espero que les sea de ayuda a quien les sea de ayuda. Fui a Metro ayer y había una cola de dos o tres personas. Metro es el supermercado acá en Perú. Y tres o cuatro, dos o tres personas. La cosa es que todos pagaban o con tarjeta de crédito o con lo que le llaman YAPE, que es con tu celular nomás pagas. Y yo como buen viejo voy y quiero pagar con efectivo. A la chica la cuenta era 60 soles con 30 centavos. Le di 100 soles y vi su cara de trauma y dije, le voy a dar 30 centavos para que el vuelto sea fácil, sea 40 soles. La chica agarró su calculadora y empezó a sacar la cuenta cuánto era 100 soles menos 60 con 30 y agregándole 30 centavos. O sea, en vez de darme los 40 soles de frente, empezó a utilizar la calculadora para apoyarse de eso. Y dos cosas saco de eso. Primero, que a veces mucha tecnología hace que el cerebro se vuelva flojito y hay que tener cuidado con eso. Uno quiere usar la tecnología para apalancarse, más bien, no para volverse estúpido. Y lo otro es que, tal vez ese va a ser episodio de otro tema, a la sociedad le encanta regalarse, ¿no? Es como que ya nadie utiliza dinero físico y no entienden el peligro de no utilizar dinero físico. Chequen lo que es un bail-in. Bail-in. Es una vaina que en algún momento va a suceder porque nadie tiene la platita, todos lo tiran al banco, pero bueno, no quiero excitarme. Episodio para otro día. Bendiciones, si ya saben, este... No dejo mi Instagram, que es Tío Balta, porque me paran bloqueando, pero igual si quieren sigan a mi Tío Balta. Y estos episodios los encuentran en Spotify, José Balta en español, y en inglés grabo un episodio diario como Uncle Balta, como Uncle Balta. Bendiciones, y quiero leer sus experiencias, si han contratado a un coach, si creen que el coach es mejor que una universidad, todo eso déjenlo acá en los comentarios para ayudar a los hermanos. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad.